Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes con otro video, esto es de mi compra que hice en CBS, no compre mucho nada más, hice la transacción de la compra de 30 dólares, le regresan 10 dólares, en eso pues califican las servilletas Scott, los papeles de baño y los Kleenex, y pues aquí aproveché de comprar los Kleenex porque todavía tenía algunos cupones de 55 centavos para cada uno, así que yo aproveché porque todavía tenía como unos 13 cupones y pues usé 9 cupones, yo compré 10 Kleenex y la cajera me quitó uno, no sé si porque usé un cupón de la máquina roja de 1 dólar en la compra de 3 Kleenex, no sé si por eso, pero ya no le dije nada, pero bueno, me quitó un cupón de 55 centavos para los Kleenex, bueno, como pueden ver los Kleenex están a 99 centavos y metí el cupón de 55 centavos por cada uno, el paquete de papel de baño está 7.77 y ahí metí un cupón de 2.50 en la compra de un paquete y metí un cupón de 1 dólar en la compra del otro paquete y para las servilletas Scott metí un cupón de 1 dólar, esos están a 5.49 y me compré el jabón extra, ya que esos están a 1.99 y la máquina roja está dando un cupón de 1 dólar en esta semana, así que lo metí y pues pagué 99 centavos por el detergente y me traje dos cajitas de chicles, esos están a 2 por 2 dólares y metí un cupón de 1 dólar y está regresando 1 dólar, así que eso sale totalmente gratis y este se puede hacer hasta dos veces, yo nada más una vez lo hice y me traje también el producto de Piscician Formula, ya ve que esos están, tienen 6 dólares de descuento en todos los productos de esta marca de Piscician Formula y pues yo agarré este corrector, está 6.29 y pues me descontaron 6 dólares, así que pagué 29 centavos por este producto, yo no tengo cupones para esos productos, así que como quiera me salió bien, 29 centavos y aquí compré dos chocolatitos, uno que está a 1.19 y el otro me salió a 25 centavos, eso fue todo lo que yo compré, así que le voy a enseñar mi recibo, aquí está mi recibo, aquí están los chicles de Striden, a dólar cada uno, el papel de baño a 7.77 cada uno, el extra, el detergente a 1.99 y los Kleenex a 99 centavos cada uno y aquí está la servilleta 5.49, el Piscician Formula a 29 centavos, aquí están los chocolatitos uno 19 y el otro 25 centavos, aquí está todo el cuponeo que metí, un dólar en la compra de 3 Kleenex que la máquina roja me dio hace mucho tiempo y aquí lucé y también metí un dólar en la compra del detergente, aquí están los cupones de 55 centavos para los Kleenex, aquí metí un cupón de un dólar para la servilleta Scott y aquí también metí un cupón de un dólar para el papel de baño Scott y otro de 2.50 y aquí metí un cupón un dólar para los chicles y aquí metí un EBC de 3 dólares, un EBC de 5 dólares y uno de 14 dólares, eso fue lo que yo usé y mi total a pagar fueron 3 dólares con 20 centavos con todo y taxa, pero me regresaron un dólar de los chicles y 10 dólares de los papeles Scott. Eso fue toda mi compra que hice en CVS, esto lo hice con mi tarjeta, ya luego estaré haciendo la otra compra que voy a hacer con la tarjeta de mi esposo, así que eso fue todo lo que hice en esta semana, así que muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal, Dios me los bendiga a todos, sean bienvenidos a mi canal, tanto como mujeres y hombres, ya que ya hay hombres aquí en mi canal y pues que se atreven a cuponear y pues que no está nada mal porque esto no es solo para mujeres sino que para todos, hay que ahorrar en estos tiempos pues hay que aprovechar, eso es todo así que bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video, hasta pronto.